Bueno, estamos con Girli, ¿no? del grupo La Dama del Pisco y es secretaria de la filial Italia y está de visita por estos 100 años, fue el aniversario del Bar Morris ¿Qué te parece todos estos acontecimientos? Todos estos acontecimientos son fantásticos, es bellísimo de veras venir aquí al Perú y ver todo esta grande celebración que pasaron ya 100 años y es magnífico porque yo viví 17 años afuera del Perú y venir y encontrar todo esto es de veras bellísimo Bueno, ¿cuál es la labor de La Dama del Pisco y en esta oportunidad pues Italia, ¿no? que tú estás encargada de esa parte Claro, yo, digamos, soy secretaria de la filial de Turino hay bastantes filiares en Italia y nuestra labor principal es de la promoción en el exterior del Pisco porque principalmente el Pisco no es muy conocido en el extranjero y en Italia principalmente es más famoso, es más bueno la grapa, el vino, el italiano es bien conocido en el extranjero mientras es también importante hacer conocer el Pisco que es un tesoro, un tesoro peruano y ahí estamos nosotras en hacer promoción en modo, digamos, desinteresado porque es todo gratuito todas nuestras contribuciones son gratuitas es una asociación sin fines de... no son lucrativas y cada esfuerzo llega del amor de todas las damas que se encuentran en el extranjero 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 que se encuentran en el extranjero